Bueno, queridos hermanos, el día de hoy vamos a platicar sobre el año litúrgico. El tiempo ordinario que comenzamos a vivir en estos días. Tiempo ordinario, su nombre originalmente es Tempus Per Añum. Añum, año, se ha traducido por la palabra ordinario, que no es la mejor traducción. Pero entendamos que la palabra ordinario tiene una raíz latina, ordo, que significa orden o rito. En la misa encontramos el ordinario de la misa, que son las partes invariables. A estos domingos y semanas entre ellos, se les ha procurado dar una unidad, continuidad y cohesión interna. Nos dicen las normas universales sobre el año litúrgico, que es el documento oficial sobre estos temas, en el número 43 y 44. Además, de los tiempos que tienen un carácter propio, quedan 33 o 34 semanas en el curso del año, en las cuales no se celebra algún aspecto peculiar del misterio de Cristo, sino más bien se recuerda el mismo misterio de Cristo en su plenitud, principalmente los domingos. Este periodo de tiempo recibe el nombre de tiempo ordinario. El tiempo ordinario comienza el lunes, que sigue al domingo posterior, al 6 de enero, y se extiende hasta el martes antes de cuaresma, inclusive. De nuevo comienza el lunes después del domingo de Pentecostés, y termina antes de las primeras vísperas del domingo primero de Adviento. Recordemos que hemos dicho que a lo largo de todo un año, la iglesia celebra a Cristo. Lo acompaña a lo largo de su misterio pascual, que entendemos con el texto del Evangelio de San Juan. Estaba en el Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. El Verbo de Dios se hace hombre. Durante siglos, los hombres del Antiguo Testamento invocaron, imploraban, que viniera el Mesías, el Salvador. Él se encarna en Belén de Judá. Vivimos el Adviento, la Navidad. Después, viviremos la Cuaresma, la Semana Santa, o Semana Mayor. Viviremos su Pasión, su Muerte y su Resurrección. Pentecostés. Ascenderá a los Cielos. Y, durante el Tiempo Ordinario, nosotros somos los discípulos. Que recibimos el llamado del Señor a seguirlo. Que escuchamos su Palabra. Que participamos de sus milagros. Que vivimos en amistad y en comunión con Él. En el Tiempo Ordinario, ocupan un lugar central, los Domingos. Que siempre celebran el misterio pascual de Cristo. Este tiempo, que inicia el lunes, posterior a la fiesta del bautismo del Señor. Y se extiende hasta el martes antes de la Cuaresma. Porque, la Cuaresma iniciará con el Miércoles de Ceniza. Se retoma el lunes, después del Domingo de Pentecostés. Y termina, antes de las primeras vísperas, del primer Domingo de Adviento. 33 o 34 semanas. Es más de la mitad de todo el año. Y, es un tiempo de gracia. Es decir, un tiempo de encuentro con el Señor. Pues vamos a profundizar sobre el Tiempo Ordinario. De acuerdo a lo que nos han dicho, las normas universales sobre el año litúrgico. Se supone implícitamente una división del año litúrgico en tiempos fuertes, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Donde destacan algún aspecto peculiar del misterio de Cristo. Su nacimiento, su pasión, su muerte, su resurrección, etc. No podemos abarcar en una sola celebración, ni podríamos comprender en una sola celebración, en un solo momento, todo el misterio de Cristo. Por eso, de una forma pedagógica, la iglesia, a lo largo de todo un año, nos hace caminar, comprender, nos educa, nos enseña, nos hace vivir en la liturgia todos los aspectos del misterio de Cristo. Y el Tiempo Ordinario, donde se recuerda el misterio de Cristo en su globalidad y plenitud. Al Tiempo Ordinario también se le llama Tiempo Durante el Año. Del latín Tempus Veranum. Y antes popularmente le decían los Domingos Verdes. Ordinario no tendría que interpretarse como poco importante. Con este nombre se le quiere distinguir de los tiempos fuertes, que son el ciclo de Pascua y el de Navidad, con su preparación y su prolongación. El tiempo ordinario es muy importante, porque es un tiempo de profundización, de maduración, de crecimiento, de sembrar y de cosechar. En rigor, es el tiempo de la vida ordinaria donde nosotros hacemos amistad con Dios, donde somos instruidos, alimentados, donde participamos de su obra. En rigor, es el tiempo más antiguo de la organización del año cristiano. La sucesión de los domingos y de las semanas, antes de que fueran surgiendo los varios ciclos de la Pascua o la Navidad. Y además ocupa la mayor parte del año, 33 o 34 semanas de las 52. El tiempo ordinario lo vamos a vivir en dos etapas, una breve y una larga. La primera, entre la Navidad y la Cuaresma, va de lunes después del bautismo del Señor, hasta el miércoles de ceniza exclusiva. Es el tiempo que comenzamos a vivir el día de ayer. El domingo pasado, celebramos la fiesta del bautismo del Señor, con la cual coronamos. El tiempo de Navidad. Como habíamos dicho en la sesión pasada, el bautismo del Señor pertenece a la epifanía, a la manifestación del Señor. De hecho, la oración colecta y las oraciones, el prefacio, hacían referencia precisamente a la manifestación del Señor. Y una serie larga, que va desde Pentecostés hasta el Adviento. Que como ya dijimos, el Adviento iniciará con el primer domingo. Es decir, esta serie culminará el sábado, en las vísperas, anterior al primer domingo de Adviento. El tiempo ordinario constituye un tiempo ideal de celebración de las palabras y acciones de Cristo en el Evangelio, de la vida cristiana, según las exhortaciones de los apóstoles, y una lectura de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, a la luz de la novedad de Cristo. La Pascua semanal del domingo proyecta su luz sobre los otros días de la semana, entre los cuales la Iglesia hace resaltar discretamente algunos elementos del viernes que recuerdan la pasión del Señor, y con la posibilidad de celebrar la memoria de Santa María cada sábado, que no esté ocupado por la memoria obligatoria de un santo. ¿Cuál es el contenido del tiempo ordinario? Presenta valores que nos pueden ayudar mucho en nuestra vida cristiana. Nos ayuda a ir viviendo el misterio de Cristo en su totalidad. Nos acompaña en la tarea de crecimiento y maduración de lo que hemos celebrado en la Navidad y en la Pascua. No es un tiempo aislado. De hecho, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, el misterio que hemos celebrado en Navidad, ahora tiene que germinar, tiene que crecer, tiene que dar fruto a nuestra vida. Recordemos que vamos caminando a lo largo de la vida del Señor. Señor, vamos acompañándolo. Nos ofrece la Escuela Permanente de la Palabra Bíblica, organizada en los varios leccionarios. La Iglesia ordena la Palabra de Dios a lo largo de tres años. De tal manera que leemos casi en su totalidad la Sagrada Escritura, la Biblia, si asistimos a misa diaria. Hay una organización para que podamos ser instruidos, iluminados, guiados con la Palabra de Dios. Nos hace descubrir la gracia del ordinario. Encontramos a Dios también en los acontecimientos diarios. El tiempo ordinario es muy importante porque consagra nuestra vida ordinaria al Señor. Nos ayuda a vivir la vida cotidiana como tiempo de salvación. El cronos, el tiempo inexorable, se va llenando de kairos, los tiempos y los encuentros de gracia. Nuestro tiempo, que pudiese estar vacío o cansancio, se llena de sentido con la presencia del Señor. El tiempo es santificado a través de la liturgia del tiempo ordinario. El espíritu del tiempo ordinario queda bien descrito en el prefacio sexto dominical. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no sólo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos y a emprenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna. Porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Durante el tiempo ordinario, nosotros somos peregrinos. Somos los discípulos a los cuales Jesús les dice, Damos nuestra respuesta y caminamos con Él, escuchando Su palabra, presenciando Sus milagros, Su obra. Y también a lo largo de este tiempo, nosotros vivimos la misión, el apostolado. Llevamos a cabo nuestra tarea, nuestros compromisos como bautizados. Es el tiempo del trabajo. Por ejemplo, quienes tienen algún servicio, algún ministerio, como el sacerdote, como el equipo de liturgia, como lo que nos toca a nosotros, los músicos, el coro, los cantores. Es en el tiempo ordinario donde trabajamos, donde sembramos, donde cosechamos, donde vamos caminando con el Señor, donde vamos construyendo el reino de Dios en este mundo. ¿Cuál es la teología del tiempo ordinario? El día como presencia de Cristo parte el valor del tiempo cristiano, que en cualquier momento tiene su referencia total al misterio de Cristo y la historia de la salvación. Para nosotros, cada día, desde la mañana hasta la noche, tiene un sentido cristológico. Y por eso, en cada una de las horas de la oración de la iglesia, hay, junto con la dimensión cósmica, una memoria salvífica referida a lo que aconteció en esos momentos. La mañana trae la memoria de la resurrección. La hora de tercia recuerda la venida del Espíritu Santo. La hora de sexta puede recordar la ascensión. La denona la crucifixión y muerte del Señor. La de vísperas, el sacrificio vespertino de la cruz y de la cena. O también, la tarde del día de Pascua, con la oración confiada de los discípulos de Magus. Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya declina. La noche nos hace entrar en la espera escatológica del Señor. Mientras confiamos al sueño nuestros cuerpos fatigados, tras haber contemplado un día más la salvación, la iglesia consagra todo el día, todo el tiempo, todo el día, a Cristo por medio de la oración. Estas horas son las que corresponden al oficio divino. a la liturgia de las horas. Que los ministros ordenados, los monjes, los consagrados, religiosos a religiosos, estamos obligados a rezar por el derecho canónico. Para que tengamos una consagración del día, oración permanente en la iglesia, pero también para dar sentido al tiempo, al día. En efecto, cada día, como la iglesia nos lo propone en su oración cotidiana, es un tiempo lleno de la memoria de Cristo, hecho sacrificio espiritual de la iglesia y de los cristianos. La Pascua cotidiana de la Eucaristía, pero en el centro de la experiencia cotidiana, está la celebración de la Eucaristía, que es siempre celebración, memorial, presencia y comunión del misterio de Cristo, crucificado y resucitado. Podemos incluso decir que la aparente monotonía del único sacrificio eucarístico, celebrado todos los días, es precisamente lo que da valor a cada jornada del cristiano y la convierte en Pascua cotidiana. Como ya decían en su tiempo los padres de la iglesia, para que los cristianos no quedasen con insaciable nostalgia de la Pascua. Toda Eucaristía celebra la Pascua de Cristo. Entonces tenemos la Pascua diaria con la celebración de la misa que se celebra todos los días. Pero, tenemos el día consagrado al Señor, el domingo, donde el centro es precisamente la celebración eucarística. Y a lo largo del año tenemos una semana en la cual conmemoramos, celebramos de una forma más intensa, más profunda la Pascua, que es precisamente la Semana Santa. Entonces podemos contemplar que la iglesia siempre celebra la Pascua de Cristo. Todos los días, el domingo con un acento especial, y a lo largo de una semana durante el año. La Eucaristía aparece, pues, como el viático cotidiano en la historia monótona y ferial de los hombres. la Pascua diaria que da sentido pleno al trabajo y al descanso, a la enfermedad y a la muerte, al gozo y a la esperanza del cristiano. Así lo canta un hermoso texto de la liturgia actual, el sexto prefacio dominical del tiempo ordinario. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos y emprenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Es decir, en el tiempo ordinario nosotros participamos de forma diaria consagrando el día de la Eucaristía. La Eucaristía es el centro en la vida cotidiana del tiempo ordinario. Pero esto es fundamental es de primera importancia, porque en la Eucaristía nosotros nos alimentamos de la doble mesa, la de la palabra donde Dios nos habla y la del cuerpo y la sangre del Señor donde Cristo nos alimenta con su cuerpo y su sangre. Es decir, donde somos alimentados con la presencia de Dios. el tiempo ordinario con la Eucaristía en el centro es el feliz espacio de la palabra y de la oración de la Eucaristía de Cristo y de la vida de la Iglesia. El tiempo ordinario es tiempo del Señor, tiempo fuerte de la presencia en el que se profundiza y asimila en el misterio de los cristianos, el misterio pascual de Cristo. Esta es precisamente la importancia del tiempo ordinario. Vamos a repetir este párrafo. Feliz espacio de palabra y de la oración de la Eucaristía de Cristo y de la vida de la Iglesia. El tiempo ordinario es tiempo del Señor, tiempo fuerte de la perseverancia perseverancia en el que se profundiza y asimila en el misterio de los cristianos, el misterio pascual de Cristo. Nos ayuda a vivir el misterio de Cristo en su totalidad. A lo largo de todo el tiempo ordinario nos vamos encontrando con la vida, las palabras, los gestos y las acciones y la misma persona de Cristo que va iluminando e interpelando nuestra propia vida. Es un periodo de crecimiento y maduración en la fe. Es un tiempo de interiorización y personalización del misterio, tiempo sereno de digestión espiritual y de germinación de la semilla. Lo que ha sido sembrado en los tiempos Adviento, Navidad, con sus celebraciones, con sus solemnidades, en cuaresma, en Pascua, en Pentecostés, tiene que madurar, que crecer, a lo largo del tiempo ordinario. Y de esta forma nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana no es estéril. Porque la semilla que es sembrada sin que nos demos cuenta como germina y crece hasta dar fruto. El tiempo ordinario es el tiempo de germinación, de crecimiento, de cosecha, porque es en lo cotidiano de la vida donde nosotros tenemos que dar el fruto. el tiempo ordinario es una magnífica ocasión para celebrar y saborear lo que es la comunidad cristiana, sobre todo en el domingo. Todas las semanas del tiempo ordinario son la memoria semanal de la Pascua del Señor, que se presenta cuando la comunidad está reunida celebrando la Eucaristía. ¿Desde cuándo se celebra? ¿Desde cuándo la iglesia se reúne? para celebrar cada domingo desde el día de la resurrección del Señor. Y la palabra de Dios nos dice que ocho días después estaban los discípulos reunidos. Y así, desde el día primero de la semana, día de la resurrección de Cristo, la iglesia se reúne como asamblea, como comunidad, para escuchar la palabra, para compartir, para convivir, pero sobre todo para la Eucaristía, para partir el pan que es Dios mismo que se nos ofrece. La iglesia tiene textos muy importantes sobre estos temas. Por ejemplo, el texto donde se nos habla de que estaban reunidos los discípulos, Jesucristo se hace presente y lo reconoce al partir el pan. Tomás no estaba presente y no cree. Pero al siguiente domingo Tomás está con ellos y el Señor se hace presente y muestra sus manos, sus pies, su costado y le dice a Tomás mete tu mano en mi costado, mete tu dedo en las heridas de los clavos. Nos damos cuenta que la comunidad cristiana que la iglesia se reúne cada domingo y quien no participa como Tomás se priva de la experiencia de la presencia de Cristo resucitado. pero cuando asistimos como comunidad a la iglesia a la misa dominical tenemos la experiencia de Cristo vivo, de Cristo presente, de Cristo resucitado y somos alimentados y nutridos por Cristo. el tiempo ordinario es alimentado por la palabra de Dios y a los actuales leccionarios han iluminado con mucha riqueza el itinerario de nuestra propia salvación. Teniendo en cuenta estos valores el canto que interpreta nuestra asamblea dominical se une al gozoso canto de la aleluya que Cristo interpretó la mañana de la resurrección. Durante el tiempo ordinario somos alimentados con la palabra del Señor. De hecho como dijimos hace un momento la palabra de Dios la Sagrada Escritura la Biblia la iglesia la organiza en tres ciclos A, B y C donde si participamos de misa diario a lo largo de tres años leemos casi a su totalidad toda la Biblia toda la Sagrada Escritura a lo largo de tres años somos alimentados con la palabra de Dios todo el año Cristo todo todo el año iglesia es decir todo el año tiempo de gracia y de salvación que el canto de nuestra vida desarrolla para que vayamos creciendo como discípulos fieles y al final lleguemos con gran luminosidad al fortísimo definitivo y ansiado tiempo que ya no será tiempo sino una eternidad un hoy continuado en donde se habrá de participar cantando con el eterno cantor del Padre Jesucristo resucitado los libros de liturgia no hacen referencia a la música en este tiempo lo cual no significa que se puede utilizar cualquier canto o música todo lo contrario en este tiempo se tienen que aplicar las normas sobre música litúrgica ya expuestas presentaremos a continuación un resumen sobre las condiciones de la música sagrada según el documento orientaciones pastorales sobre música sagrada de los números 11 a 31 bueno queridos hermanos la próxima sesión haremos un repaso recuento un resumen de lo que se nos ha dicho en las orientaciones pastorales sobre música sagrada de la conferencia del episcopado mexicano para retomar para recordar y las próximas sesiones pues haremos el estudio de el ordinario de la misa y del propio de la misa iniciaremos ya el estudio de el canto de los diferentes cantos de la misa el canto de entrada el señor ten piedad el gloria tendremos una sesión por cada canto porque es necesario que entendamos cada momento de la misa su razón su significado porque el canto tiene que ser adecuado tiene que ambientar que generar la atmósfera propia de cada parte de la misa y es importante que conozcamos la detalle que profundicemos que conozcamos lo que nos dicen los documentos de la iglesia y las recomendaciones de nuestros expertos en liturgia pues que ellos hermanos continuamos con nuestro curso a lo largo de estos meses de estas semanas vamos a a revisar quienes nos acompañan bueno mandamos saludos a Dalila Polanco Araceli Anaya Mayela Martínez Estela Hernández muy bien aquellos hermanos los seguimos invitando a participar de nuestro curso recuerden nuestro sitio es Música Sacra Tlanepantla punto o rg algunas personas han preguntado sobre donde pueden encontrar nuestras clases tenemos en el youtube de la arquidiócesis de Tlanepantla una lista de reproducción que se llama Música Litúrgica Curso en Línea ahí pueden encontrar la grabación de todas estas sesiones vamos en la número 20 y ahí pueden repasar o bien pueden encontrarlas en nuestra página ahí aparece el enlace el botón que dice Música Litúrgica Curso en Línea Escribos hermanos agradecemos su participación que Dios les acompañe y le 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 Amén.